Bueno, buenos días, Nicolás Fiumarelli de LACNIC. Yo trabajo como desarrollador de software en LACNIC y mi presentación, lo que les voy a mostrar es hablar de la API REST del sistema de registro de LACNIC. Bueno, esto en realidad es una serie de Lightning Talks que se van a llevar a cabo ahora, así que tengo 10 minutos para mi presentación. Eso es un poco la agenda de lo que voy a hablar. El sistema de registro, que es una API REST, que es EPP, la motivación para tener una API REST y algunos servicios que ella brinda. En particular, el sistema de registro de LACNIC, es el core de las operaciones en LACNIC, que es la administración de los recursos IPv4, IPv6, sistemas de números autónomos y también las delegaciones de servidores de nombres para los reversos. Además de ello, tenemos un conjunto de entidades que son las organizaciones en sí, las organizaciones miembros de LACNIC, así como los contactos de LACNIC, que son aquellos para los asociados que estén en la sala, son ese string de tres caracteres que identifica al usuario. El sistema de registro consta de organizaciones que tienen recursos numéricos. Cada recurso numérico tiene tres contactos. Bueno, eso más o menos es el modelo, digamos, del sistema de registro. Bueno, una API REST, en general, una API REST es un sistema que tiene determinadas características, es un protocolo que es cliente-servidor, permite determinadas operaciones como ser la creación, lectura y modificación de alguno de estos datos. Y los beneficios que tiene una API REST es justamente la visibilidad, seguridad y escalabilidad de la aplicación, y que sea independiente de cualquier tecnología y plataforma. Entonces, ustedes pueden invocar una API REST en el lenguaje de programación que más utilicen, y eso se maneja de manera genérica. Bueno, le voy a hablar un poco de EPP. EPP fue un protocolo que tiene una larga historia, de más de 10 años. Fue un protocolo desarrollado por NIC Brasil, el cual es un cliente-servidor que intercambia mensajes que son XML con el servidor de EPP, y de esa manera permite las operaciones. Esto es un poco el RFC que habla de EPP. Mi idea no es abondar mucho en esto. Le voy a presentar lo nuevo, digamos. Este es un ejemplo de los elementos EPP en el XML, cuando se traspasan. Y bueno, ¿cuáles son las motivaciones para crear una nueva API de registro? Estamos revolucionando un poco nuestra forma de hacer las cosas. Hoy en día contamos con el sistema ZARA, que es un sistema que ha tenido poca aceptación. Que es un cliente que tiene librerías en C++. Y es un poco engorrosa la forma de realizar las operaciones. Por otro lado, actualmente contamos con Milacnic, hace no más de un año. El cual es un sistema que está pensado para operaciones concretas y pasos concretos. Les quiero mostrar... Ahí está. Está la imagen de Milacnic. Milacnic que tienen, cuando se loguean como miembros, tienen su panel donde tienen los recursos. Pueden delegar y realizar operaciones específicas para los recursos. Subasignar recursos a otra organización, editar los contactos, etc. Son operaciones de modificación y eliminación y creación de estas entidades que les venía hablando, a fin de cuentas. El tema es que Milacnic está pensado para operaciones concretas. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer con nuestra nueva API es justamente tener todos los beneficios de una API REST que permite llamadas HTTP. Lo cual es mucho más cómodo para implementaciones de sistemas que puedan tener los propios miembros de Milacnic. Y lo más importante es que permite operaciones masivas. De manera que si yo quiero, por ejemplo, cambiar todos los contactos que son de mis bloques, no voy a tener que hacer la operación manual por Milacnic. Ni tampoco empezar a usar un sistema como Zara, que puede llegar a resultar complicado. Sino que ahora la opción va a ser esta API REST que ofrecemos para que puedan realizar y adaptar a los software y a las necesidades de los miembros este tipo de operaciones. Es una API que está enfocada en público totalmente técnico. Y bueno, acá un ejemplo de lo que era el sistema Zara que les comentaba. Que era por consola. El cual teníamos que ingresar a mano y tenía alguna posibilidad de hacer operaciones masivas. Pero no de la manera que una API REST te ofrece. Esta es un poco la arquitectura de Milacnic. Como para que vean el contexto del diseño de la arquitectura del sistema. Por un lado tenemos las aplicaciones de Milacnic Web, que son el administrador de Milacnic, la plataforma para los usuarios y un modulito que es el EPP Client. Entonces, este EPP Client se conecta por HTTPS con TLS 1.3 con el servidor EPP que se encuentra en Sao Paulo. Y de esa manera es que nosotros hacíamos el wrapper con el servidor EPP para la base de datos de registro de LACnic. Esta va a ser la arquitectura nueva para la API que vamos a utilizar, en la cual se basa en el mensaje JSON, que son unos mensajes ampliamente utilizados y sencillos de armar. Es un formato diccionario en el cual los clientes van a realizar requests a la API. De esa forma la API es totalmente Redful, va a ir al servidor EPP, va a realizar toda la lógica interna con EPP y le va a retornar al usuario respuestas en JSON. De esa manera queda mucho más sencillo la operación con esta nueva API. Algunos servicios que va a tener la API son justamente y de manera bastante simple. La alta es la modificación de entidades como ser organizaciones nuevas de LACnic, organizaciones que van a tener recursos subasignados. La alta es la modificación de contactos. También permite la alta y baja de servidores de nombres de los reversos y delegaciones de bloques. Alta baja de modificación de bloques IP y de sistemas autónomos. Allí proveemos algunos de los métodos HTTP diseñados y dedicados justamente para cada una de las operaciones. Lo normal en APIs Res y Redful es utilizar Put y Post para los Create, es utilizar Get para los Read, utilizamos Put y Patch para el Update y Delete para las operaciones de eliminación. Bueno, eso era una charla un poco rápida de lo que es la nueva API de mi LACnic. Como comentario final quiero invitarles a todos al hackatón que va a ser mañana, el cual una de las tecnologías justamente es un evento abierto y una de las tecnologías que vamos a desarrollar y a pensar en conjunto es la API REST. Así que están todos invitados a colaborar, la comunidad está invitada a poder dar su granito de arena también en este desarrollo. Y bueno, si tienen alguna pregunta... Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!